Saludando con Shirley Saludando con Shirley Ya lo arreglaron El único que me quiere aquí es Papito Que me dio vino Y me lo llevaron Ay, fuiste tú Perdón No, yo dije que voy a hablar hoy de los afrodisíacos Y le dije, bueno, el vino afrodisíaco Papito me dio un vaso de vino O sea, que ¿Cuáles son las intenciones detrás de Papito? Señores, ustedes saben que el sábado El no, el lunes, el 14 de febrero Todo el mundo Los que tienen pareja están muy contentos Yo no les voy a hablar ni de cupido Ni le voy a hablar de los chocolates Ni le voy a dar sugerencias de regalos Ni le voy a hablar De nada de eso Nada de eso que ya ustedes están re que te cansado de escuchar Yo les voy a hablar de los afrodisíacos O sea, un tema Bastante interesante Y Papito sabe muy bien de eso Señor, en teoría El afrodisíaco es cualquier sustancia Que te aumente el apetito sexual Y Se dice que los griegos Saben acerca de los afrodisíacos Desde hace más de cuatro mil años De hecho, su nombre se debe a Afrodita Afrodita fue la reina Del amor y la belleza Que salió de la espuma del mar Después que el rey Cronos Mató y castró a su padre Y tiró los genitales Al mar Muy interesante Esa es la historia de los afrodisíacos De hecho, los primeros afrodisíacos Que hubo en el mundo O sea, que se reconoció como afrodisíacos Eran cualquier alimento que tuviera La forma de un genital O sea, de los órganos genitales Tanto femenino como masculino O que su olor Te recordara como esas secreciones sexuales Que todos los adultos sabemos Dicen aquí que cuáles No, no podemos entrar en detalle Pero también La fama de muchos afrodisíacos antiguos Se debe a la falta Por ejemplo, de ignorancia A lo que hoy le llamamos magia Finamente, pero se llama brujería Las supersticiones Porque, por ejemplo Después del descubrimiento Alimentos que eran novedosos Que eran recientemente descubiertos Se le llamaba afrodisíaco O sea, por ejemplo La papa y el tomate Fue a un afrodisíaco Con ese tiempo Que interesante Los afrodisíacos Funcionan directamente Sobre cualquier Por ejemplo Sobre el olfato Se pueden tomar Ustedes lo pueden tomar Como Dicen que muchas drogas Son afrodisíacas Pueden ser las bebidas alcohólicas Puede ser Por ejemplo Cualquier alimento Hay afrodisíacos que son naturales Hay otros que son artificiales Por ejemplo Los artificiales Tenemos La pela Que es tan famosa Tenemos Stens Que todo el mundo la conoce Tenemos la viagra Que de hecho Papito me dijo Que no la están vendiendo Que no aparece en el mercado Yo no sabía Ese pequeño detalle No lo sabía Para nada Y hay muchos alimentos La pela también Y hay muchos alimentos También Que son afrodisíacos También Por ejemplo En el Kamasutra Que ustedes saben Que es ese famoso libro chino Que te enseña 150 mil posiciones También Más una También te da Ingredientes Que te ayudan A potenciar Tu vigor sexual Como la leche Y la miel Que todos sabemos Que son fuentes de energía Déjenme decirle Que un afrodisíaco También Depende Por ejemplo La cultura Y la tradición Vamos a poner Por ejemplo Los árabes Tienen Creen mucho En que Los aromas Los perfumes Los cosméticos Te ayudan A aumentar El vigor sexual Los chinos Utilizan mucho Los té de hierbas Dígase El jengibre Que más adelante Yo les voy a dar Una receta Muy buena China Para que la prueben Y los sajones Plantas como La zanahoria Y los espárragos Supuestamente Son afrodisíacos Pero Los científicos Ustedes saben Que siempre andan Metiendo su mano Ahí De hecho Los científicos Andan comparando Si un afrodisíaco Natural Y un artificial Como la viagra Tiene el mismo efecto Sobre la persona Obviamente En mi opinión Personal Los científicos Nunca te van A decir Bueno Si usted se come Por ejemplo Una libra de ostras Te va del mismo efecto Que si usted Te toma una viagra Obvio No se va a vender La viagra Nunca La gente va a estar Comprando ostras Y va a estar Comiendo ostras Todo el tiempo Pero El único Yo creo que tienen Unas imágenes Por ahí Linares En las primeras Imágenes Que sale O sea Ahí hay Está la cantárida Hay como un animalito Que es un escarabajo Yo creo que Ok Aquí está Señores Ese es el único Afrodisíaco Que es reconocido Científicamente Eso que ustedes ven Ahí Un escarabajo verde Que vive en la zona Ibérica Es el afrodisíaco Más potente Y más peligroso A la vez del mundo Obviamente Usted no se va a comer El escarabajo Ni se lo va a untar Ni nada por el estilo Eso tiene un proceso Lo disecan Lo polvorizan Pero antes De usted Utilizarlo Tiene que hacer Su Búsqueda Tú sabes Online Porque No se sabe Cuánto hay que comer No me metan en problemas Ahorita comienza Se ha reportado Mucha muerte Por eso O sea Que tiene que tener cuidado Usted se va A cualquier página De internet A cualquier website Busca Cuál es Cómo es Su uso correcto Y si lo necesita Úsenlo Tenemos otras imágenes También por ahí Eran como Cuatro o cinco Para seguir hablando Ok Ahí están los crutáceos Chequenlo bien Todo eso Es afrodisíaco Todo Todo lo Todo lo que usted ve ahí Si usted lo come Es afrodisíaco Otros alimentos No El café no El café es lo que te quita el sueño Otros alimentos Tenemos el Eso es Glinkoviloba Señores Déjenme decirles El Glinkoviloba Lo venden en todas las farmacias Lo venden En tiendas De suplementos naturales Y de suplementos dietéticos De hecho Yo no sabía Que era una mata Yo para mí Porque tú oyes Glinkoviloba Tú crees que es como una raíz Como tipo jengibre Algo así ¿Verdad? Y yo lo tomo Para el mejoramiento Porque te mejora El cerebro La mente El coco Y bueno De hecho Juan Luis Guerra Lo menciona En su merengue Yo no sabía Que era un afrodisíaco El Glinkoviloba Lo que hace Es que mantiene El órgano viril En forma O sea Que el hombre Va a estar ready Para un segundo round Para un tercer round Yo no creo Que lleguen a cuarto Al cuarto round No hay tanta gente Que lleguen a cuarto Tenemos Tenemos también El apio Tenemos la azúcar morena Tenemos El ginseng Señora El ginseng Un té de ginseng 15 minutos antes de Y usted está ready to go Y es un brebaje natural Ustedes se recuerdan En Santo Domingo Cuando hacía frío No daban nuestros jengibres Tres jengibres Claro Nosotros éramos chiquitos Tenemos el caviar La gente que tiene cuarto Que compra el caviar Los vinos Las bebidas alcohólicas Las bebidas alcohólicas Ojo Puede ser un anafrodisíaco Si lo beben Bueno aquí estamos bebiendo vino El vino es afrodisíaco Si ustedes lo toman En cantidades moderadas Si lo toman En cantidades industriales No Hace el efecto contrario ¿Entiendes? La vitamina C La vitamina E Tenemos el aguacate La manzana Ahí hay unas imágenes O sea Todo lo que está pasando Por ahí por la pantalla Todo eso es afrodisíaco También Tenemos otras Por ejemplo Actividades No necesariamente Usted tiene que tomar O consumir Ninguna pastilla Por ejemplo Hay muchas actividades Que son afrodisíacas Dedicarle tiempo A hacer el amor Señores Hay gente Hay hombres que andan corriendo Como que dejan a bichuelas Ablandando No es así Decirle a su pareja Sus fantasías sexuales Lo que quieren hacer Por teléfono Super Exacto De cambiar en el carro Y usted deja caer la mano De paso Chulo Bien chulo Y nada Por último Me voy a despedir Diciéndole que ningún Afrodisíaco Es Funciona Si no se dan Los motivos O sea El momento Adecuado entre dos personas Para que Se dé el acto sexual O sea Que usted no tome No tome nada Si usted no tiene a nadie Nos vemos el sábado Ya ustedes saben ¡Fueba! ¡Fueba!